19 candidatas de los diferentes departamentos de Colombia se disputan la corona del primer reinado nacional del pasillo de salón en la ciudad de Bogotá, en medio del festival folclórico de Bacatá Distrital. Informe especial de Nicolás Amaya de DRPTV, Noticias. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes. Les comento que en el marco del festival folclórico Bacatá Distrital se lleva a cabo el primer reinado nacional del pasillo de salón. Y a esta hora aquí en la ciudad de Bogotá presenciamos el desfile en traje de baño. Estamos abriéndole la puerta a que los demás departamentos y municipios empiecen a ejecutar nuestro hermoso pasillo de salón. Y es que este certamen no solamente es belleza, puesto que el jurado calificador también tendrá en cuenta otras cualidades. Belleza física, conocimientos generales y aspectos culturales es muy importante. La ejecución del baile es muy importante, tiene un porcentaje bastante alto. Sin duda alguna o nada difícil decisión que deberán tomar los jurados, puesto que son 19 candidatas que representan los diferentes departamentos del país. Y el 5 de junio se conocerá quién será la ganadora. Desde Bogotá, les informó Nicolás Amaya.